La playa Los Cocos de Santa Marta tomó un respiro luego de que integrantes del Parlamento Andino Universitario, el voluntariado y las asociaciones estudiantiles de la Universidad del Magdalena realizaron una jornada de recolección de residuos sólidos como aporte a la conservación de los ecosistemas. Bueno, esta iniciativa realmente surgió de una invitación que se pasó desde el Parlamento Andino a todas las asociaciones estudiantiles de la Universidad del Magdalena y a grupos representativos de Santa Marta. La idea es que hagamos esa sensibilización con todos los habitantes, de que entendamos la importancia de conservar todo lo que es el ecosistema marino y que no arrojemos basura a las calles. Es importante que como abogados también conozcamos las realidades y apoyemos a solucionar y a buscar efectivas soluciones a las realidades o a las problemáticas ambientales en este caso, como los tiene por ejemplo la sociedad del mar, la contaminación de nuestras playas, sobre todo en nuestra costa caribe. Luego de cuatro horas, en la playa Tonset extrajeron llantas, botellas plásticas y de vidrio, tapas de envases, madera, telas, hierro y demás desechos reciclables y no aprovechables que contaminaban la orilla de la playa. Y el hecho de ver que la juventud se haya unido, se haya sumado para esto es bastante importante ya que estamos próximos a las nuevas convocatorias y sabemos que esta es una puerta para que muchos más se puedan sumar a estas actividades. Bueno, donde poco a poco podamos construir estos espacios para poder aportar de manera significativa pues al mejorar el ecosistema del mar, al medio ambiente y pues dejar nuestro granito de arena como líderes. La invitación es para que todas las personas que han visto que hoy hemos realizado esta actividad se unan a las próximas actividades porque esto no solamente complementa esa esencia del ser humano que es el ayudar a otros y el servir a la comunidad, sino que también refleja en nuestros ecosistemas marinos un impacto positivo que generará grandes cambios para las futuras generaciones. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.